Poderoso nombre del Señor, aleluya, aleluya, Dios te bendiga, poderoso nombre del Señor, aquí está, poderosa y amigas de una tacha del Valle del Río, poderoso nombre del Señor, queremos que esta hora de dedicarle el cubo de pozos cárticos y también para que escuchen palabras del Todopoderoso, como toda la gloria sea para Él y todo lo que sea aquí sea para su gloria, poderoso nombre del Señor, pero antes vamos a buscar la poderosa palabra del Señor, invítate si tienes una vida en tu casa, amigos, hermanos, saque su Biblia y vamos a buscar en el Santo 22, poderoso nombre del Señor, únete, conéctate, viva el Señor, aleluya, vamos, viva el Señor, a provocar la presencia del Señor en esta hora, aleluya, yo aquí desde la iglesia, viva el Señor, y voy allá en su casita, o donde se encuentre en esta hora, vamos a conectarnos con el Padre, el Señor, aleluya, el Santo 22, poderoso el nombre del Señor, aleluya, gloria, 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 el nombre del Señor, el Santo 22, si usted lo tiene, dice amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, plano de día ni lo responde, ni de noche ni no hay para mi reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestro Padre, me esperaron y duró librarte, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy un gustavo, mi nombre, o propio de los hombres, y despreciado del pueblo, todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, armenéan a la cabeza diciendo, se encomendó a mihová, líbrale que, sábale puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los lechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el tiempo de mi madre tú eres mi Dios, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, poderoso Señor, bendiga su santa y bendita palabra, poderoso bendiga su santa y bendita palabra, poderoso Señor, bendiga su oración, Padre Santo y Padre nuevo, hijos de la dependencia agradecidos por esta hermosa oportunidad que nos concede Dios de la gloria, Padre de estar Dios mío en este ratito en tu casa, Señor de adoración, en tu casa, Dios mío Padre de la gloria, impartiendo, compartiendo, alabanza, Señor, impartiendo palabras divinas, Señor amado, te bendigo que seas tú tomando el control, Dios mío, desde el comienzo hasta el final, que seas comunitando a los corazones que están ahí, Dios mío, atento, escuchando tu palabra, escuchando, Señor amado, lo que aquí se ha de hacer, oh Padre, te deseo tomar el control, Dios mío, de cada uno de los que nos están viendo, Padre, que seas tú, Dios mío, ahí, ahí con ellos, ministrando, trabajando, Dios me gloria, que tu presencia se deje sentir de una manera gloriosa, para la gloria y obra de tu santo y bendito nombre Dios, te bendigo que seas tu santo para la gloria de tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén, poderoso el nombre del Señor, gracias a Dios, Señor, por este hermoso día, por este hermoso día, por este hermoso día, aleluya, maravilloso día, que en el Señor nos ha permitido levantarnos, nos ha permitido estar de pie, nos ha permitido, poderoso el nombre del Señor, levantarnos nuestras manos y adorarnos y glorificarle, poderoso el nombre del Señor, poderoso el nombre del Señor, vamos a retomar esa avanza que se titula saliendo del pretorio, poderoso el nombre del Señor, aleluya. saliendo del pretorio, marchando en procesión, con rumbo al carvario, sumiendo a un valor, la cruz de su preso de la seriedad野, dejándole estar, no puede caminar, no puede dar un paso Va y por él el camino, no sirve en la finalción Sofre en su cuerpo herido, no puede avanzar Si es como ya sorprendido, levanta de maldito No, no puede ser maldito aquel de su dolor Esclama con un grito, perdóname Señor Perdóname sus malditas, ponen en su actuación De Dios en compasión No, no puede ser maldito aquel de su dolor Esclama con un grito, perdóname Señor Perdóname sus malditas, ponen en su actuación De Dios en compasión ¡C снова! ¡C bajo no! ¡C nombre su amor! ¡C servo! ¡C Hofo! ¡C… ¡C off! ¡C and a compasión Ya siempre es más hábito, en el amante estoy, por su salvación, no puede dar un paso ahorita y por el camino, recibe la habitación, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, no escuchas un grito, le falta de maldito. No, no puede ser el camino, que en su dolor, esclavo unido, perdona de ese frío, perdona de su salta, no pide su actuación, denuncie tu pasión. No, no puede ser el camino, que en su dolor, esclavo un grito, perdona de ese frío, perdona de su salta, no pide su actuación, denuncie tu pasión. No, no puede ser el camino, que en su dolor, esclavo un grito, perdona de ese frío, perdona de su salta, no pide su actuación. No, no puede ser el camino, que en su dolor, esclavo un grito, perdona de ese frío, perdona de su salta, no pide su actuación. No, no puede ser el camino, que en su amor, esclavo un grito, perdona de ese frío, perdona de ese frío, perdona de ese frío, perdona de su salta, no pide su actuación. ¡Aleluya! 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 Ese que Dios, ese que Jesús que nosotros le bendimos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! que se entregó un día en la cruz para el mario, para darnos salvación, aleluya nuestra alma perdida poderoso el nombre del Señor, gracias Jesús, por esa hermosa, Señor Dios que le doy aleluya como procede a la balanza de hermano mensaje, aleluya me invito a que la gente saliera que te encuentras y te la sabe poderoso, con credencia y exaltemos, hay otro poderoso, justo, exaltemos al Dios todopoderoso, ánime en acción de agradecimiento ante todo para la cosa maravillosa que ha hecho en tu vida, que ha hecho en mi vida viva el Señor aleluya poderoso el nombre del Señor quiero expresar mi gratitud por tu gran amor hacia mí con paz con paz es mi ojal muriendo en una cruz solo quiero orarse de mi adoración quiero expresar quiero expresar mi 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 por tu gran amor hacia mí Los pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Los pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración, solo quiero ofrecer mi adoración. Los pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración, solo quiero ofrecer mi adoración. Los pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Los pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Gracias Señor, no merecía tu perdón, tu gracias es amor, gracias Señor. Gracias Señor, no merecía tu perdón, solo quiero ofrecer mi adoración. Tus pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Tus pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Tus pasos de llorar, huyendo el corazón, solo quiero ofrecer mi adoración. Gracias Señor, no merecía tu perdón, huyendo el corazón, huyendo el corazón, huyendo el corazón. Tus pasos de llorar, huyendo el corazón, huyendo el corazón, huyendo el corazón, huyendo el corazón. Muchas gracias Señor, no merecía tu perdón, huyendo el corazón, 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 huyendo el corazón. Gracias Señor, gracias Señor, porque tu mano me sostiene en momentos de dificultad, en momentos de difíciles. Esa mano poderosa nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado solo, aleluya. poderoso el nombre del Señor poderoso el nombre del Señor conmigo con esta alabanza mientras mi hermana Adelie se prepara con una alabanza y un coro viva el Señor, aleluya, todo sea para la gloria de nuestro Padre celestial, aleluya poderoso el nombre del Señor gloria a Dios, aleluya conmigo con esta alabanza camino al calvario aleluya que lindo es nuestro Padre celestial que lindo es Jesús que lindo es el Espíritu Santo poderoso el nombre del Señor camino al calvario mi honor subiendo con las y saliendo con la serenidad de sus caras con la corona de frías que llevamos al final y tropezamos los soldados tomando la cama y escondida y escondida en su hogar y le decía que a mí no hay grito y en la cruz y bandados que esperan trasgastados trasgastados y levanta en el costado respirando y o y ¡Gracias! 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 En el barrio que viviera el contigo, en el barrio que estaba preso de la cárcel, en el barrio que viviera el amor, en el barrio que viviera el contigo. En el barrio que viviera el contigo, en el barrio que viviera el contigo, en el barrio que viviera el contigo. ¡Adiós! ¡Oíste, mi hijo de Dios! ¡El hijo de Dios, mi abuelo a profundo! ¡El hijo de Dios, mi hermano! ¡Cantada y no olvidó! ¡Y la llave de la muerte! ¡Se la ha quitado! ¡Aca, aca! ¡Alcú diré que adorar! ¡Alcú diré que adorar! ¡Alcú diré que adorar! ¡Alcú diré que adorar! ¡El hijo de Dios, mi hermano! ¡Y la llave de la muerte! ¡Alcú diré que adorar! ¡Alcú diré que adorar! ¡Alcú diré que adorar! ¡Oíste, mi hijo de Dios! ¡Alcú diré que adorar! 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 para morarse hoy y cuando te correga y en este momento y por ti yo te voy y cuando te correga y cuando te correga y ¡Gracias! Para morar de hoy Yo me voy a matar Para morar de hoy Yo me voy a matar Así está yo me voy a matar Señor Para morarse Para morar de hoy Para morar de hoy Y gracias a Dios Oh bien Jesús Gracias el Señor Y también para sentir su presencia A mi bebé Dios, aleluya ¡Oh gloria a Dios! Como último vídeo voy a cantar Besos más gloria a Jesús, aleluya Y ahora, Señor, aleluya, oíme Jesús, alguna vez es cierto, el Señor me dejará. 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 a nuestra pastora con el mensaje de la mangana de Jesús aleluya amaldísimo Dios mi Padre celestidad te damos gracias te damos oh Padre Dios mío Señor por el solo hecho Dios mío dejar que nuestros ojos abrieran hoy Dios del cielo gracias porque pudimos llegar hasta aquí Dios del cielo para rendirte adoración a ti Dios de la gloria en esta hora yo te pido Dios mío que tú la uses con poder y con derruedo Dios del cielo oh Padre que ella abre Dios mío Señor en todo lo que tú le has dado Dios y que esta palabra haya en terreno fértil Dios mío que pueda germinar Dios del cielo oh Padre Dios mío que esta palabra abre de ella hasta lo más profundo Dios mío y haga el efecto por el cual tú la has enviado Dios de la gloria que yo sé que tu sierva te va a dar la gloria Dios mío Señor que en esta hora que a través de tu palabra aquellos que los están oyendo Dios reciban fuerzas nuevas tú rompas cadera Dios del cielo tú hagas libre aquel que esté atado Dios del cielo oh Padre todo esto te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús y la abandonamos en tu mano Dios porque en tu mano está más segura Dios hasta aquí en esta parte que se le bendiga nuestro pastor abro un bendito vive Dios y a su nombre gloria 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 que vive es Cristo que vive Cristo y el salva Cristo que perdona es Cristo y a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya que adoramos Señor Dios bendiga a todos los hermanos gloria al Señor y a todos los que se han conectado a esta red amén y están ahí gloria gloria participando de este servicio que le estamos dando al Señor en esta hermosa mañana mañana hermosa que Dios ha hecho para bendecir nuestra vida gloria al Señor que nos bendiga nuestra hermana con una racha de nuestra hermana hermana heredito de el Señor aleluya han estado ayudando en esta mañana para poder transfigir este servicio a beneficio de cada uno de sus hermanos amén que siempre esperan una palabra gloria al Señor en este día tan hermoso donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor aleluya nosotros estamos desde muy temprano celebrando amén aleluya la vida de nuestro Señor Jesucristo ese momento glorioso que se levantó de los muertos venciendo así la muerte la tumba y aún gloria al Señor las fuerzas aleluya de Satanás y los demonios poderosos en el Señor así es que yo invito en esta hora con esa audiencia que se han conectado que nos están escuchando a través de esta red social gloria al Señor que busquen la Biblia en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 26 gloria al Señor amén hasta el versículo 38 capítulo 23 del libro de Lucas gloria al Señor queremos traer una enseñanza a través de una función bíblica en este año vamos a centrar en el versículo 34 Lucas 23 26 al 38 y estaremos considerando el versículo 34 como base gloria al Señor para este mensaje en esta hermosa mañana poderoso es el Señor aleluya bendito el nombre del Señor la palabra del Señor en Lucas 23 versículo 26 al 38 y estaremos considerando como base para este mensaje en el versículo 34 pero estaremos dando lectura a estos versículos desde el 26 al 38 saludamos con mucho amor y cariño gloria al Señor a cada una de esas hermanas hermanos de la primera iglesia de la feba de los cataños aquí es un macabro gloria al Señor que están ahí escuchándonos viviendo en la red social que Dios te bendiga y que Dios añada fuerza y salud para tu vida gloria al Señor y a mí estaremos orando por las familias de Luciana gloria al Señor que pidió la oración así es que estaremos orando después que demos lectura a esta porción bíblica gloria al Señor y leemos la palabra a la ayuda de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo amén y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ellas les digo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las espébiles y los vientres que nos coincidieron y los pechos que nos guiaron entonces comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros y a los follados cubrítulos porque en el árbol perdón verde hacen estas cosas en el seco que no se hará llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónanos perdónanos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los ríos sálvate a ti mismo había también sobre él un título escrito en forma de urna con leca griega latina y hebrea este es el rey de los ríos gloria al Señor oramos a Dios y presentamos gloria gloria al Señor siempre acostumbramos a orar y dar gracias al Señor amén poderoso Padre en el nombre de tu hijo amado Jesucristo venimos ante tu presencia agradeciéndote la oportunidad que nos brinda Señor de poder un día más transmitir esta palabra a través de este medio esperando Señor amado que tu Dios del cielo entre por esa sonda y comiences Señor a impartir fuerza gloria al Señor Dios mío que comiences a impartir fortaleza a los corazones abatidos que comiences a llevar refrigerio espiritual al alma sedienta que comiences aleluya a tratar con los amigos que posiblemente Señor también entran y se conectan Señor amado y estar Padre eterno viendo Señor este mensaje que vamos a traer esperando que sea de bendición para ellos y que tu les hables Señor que llegues al corazón que cambies Padre eterno la mente que cambies Señor amado el corazón de la vida de los amigos tócalos en el nombre de Jesús llévate todo aquello que quiera impedir que esta palabra corra y cruz en un río y que abarques Señor amado llevando Dios del cielo todo lo que es necesario para cada hora de la vida que están escuchando gracias a Dios te doy la gloria y la honra es tuya recibe la Señor en el nombre de Jesús amén gloria a Jesús aleluya voy a orar con la familia de Luciana así que voy a llevar la oración antes de comenzar el texto clave amén para este mensaje 34 del capítulo 23 del libro de Lucas y Jesús decía Padre perdónalo porque no saben lo que hacen pero vamos a orar con la familia de Luciana Padre en el nombre de Cristo Jesús representamos a la familia Señor de Luciana representamos a cada uno de estos miembros que se han alcanzado por tu amor y que misericordia que se han tocado Señor amado por ti que tú seas tratando con ellos si alguno de ellos está quebrantado de salud te pedimos que pases tu máximo el sentido sobre ellos y que hagas un pilato extraordinario y quites toda violencia que reprendas toda enfermedad que reprendas todo aquello que ha venido a sus cuerpos Señor que lleves consuelo que lleves paz Padre eterno sobre todo Dios va que lleves salvación y vida eterna para estas personas acuérdate de los quebrantados con tu mano sanadora y ser tu Señor restaurando sanando para la gloria de tu santo nombre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén gloria al Señor el tema en este mensaje es el perdón es necesario poderoso es el Señor y el texto para este mensaje el texto clave es y Jesús decía Padre perdónalo porque no saben lo que hacen el perdón es necesario gloria al Señor ¿por qué amado? porque el perdón es necesario porque el pecado como una plaga malignia ha abarcado todo el ser de la persona gloria al Señor y el pecado envuelve la mente y el corazón a tal manera que hace que el hombre actúe de manera incorrecta que hace que el hombre se desenfrene en su forma de proceder gloria al Señor que hace que el hombre se vaya amén en contra de la voluntad de Dios y cuando buscamos la definición de pecado pecado es transgresión pecado gloria al Señor es exactamente esto que acabé de mencionar es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios cuando el hombre no quiere cumplir con el propósito divino por la voluntad de Dios el pecado en cierto modo es un problema grave un problema terrible el pecado es un problema gloria al Señor que ha llevado a la humanidad a la decadencia aleluya y a apartarse de Dios de su creador aleluya y a caer en una condición deprimente el pecado como es un problema serio amén y que ha traído aleluya situaciones complejas a la vida del ser humano es por tal razón que es muy importante el perdón para los pecadores gloria al Señor porque las consecuencias del pecado son desastrosas porque las consecuencias del pecado son trágicas son amargas en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice la palabra del Señor en alma que pecare esta morirá gloria al Señor una sentencia de muerte para toda alma que peca por eso es que el pecado es un problema serio por eso es que es necesario el perdón del pecado porque el pecado trae como consecuencia muerte en el libro de Romanos también capítulo 6 versículo 23 dice claramente porque la paga del pecado es muerte maldadiva de Dios aleluya es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro hay una sentencia de muerte un castigo para el alma que peca gloria un castigo para el hombre que desobedece la ley de Dios y no la cumple hay un castigo gloria al Señor para toda aquella persona que se desvía aleluya del propósito divino pero oiga bien dice también la palabra en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios gloria al Señor aleluya yo quiero que ustedes entiendan que estar destituidos de la gloria de Dios es que está excluido estar excluido de sus bendiciones aleluya estar destituido de la gloria de Dios es estar apartado de lo que Dios promete para el ser humano como bendición y ayuda y que ha hecho que esto sea de esta manera y porque como dice ahí amén el apóstol Pablo en el libro que ha tomado por cuanto todos pecaron están volviendo a todo el género humano como pecadores gloria al Señor y usted dirá pero si los que pecaron fueron Adán y Eva ya en el principio y eso va tantos y tantos y tantos años desde que Adán y Eva pecaron gloria al Señor aleluya porque todo todo género todo ser humano es pecador porque todos hemos sido catalogados como pecadores aleluya porque aunque Adán y Eva fueron los que iniciaron y violaron la ley divina y los que se opusieron a la voluntad de Dios y quebrantaron gloria al Señor aquella orden que Dios le dijo de todo buen árbol que hay en el muerto podéis comérmelo que árbol de la ciencia del bien y del mal de ese no coman porque ciertamente el día que ustedes coman de él morirán sus ojos serán abiertos conociendo el bien y el mal gloria al Señor y aunque ellos fueron los que violaron esa orden aquellos fueron los que atravesaron la línea que Dios había puesto y establecido yo quiero que entiendas que te va a ser humano que nace en la tierra después de esto porque la vida dice gloria al Señor que el pecado entró al mundo por donde el pecado entró en el mundo aleluya por medio de Adán pero hoy la viene a través aleluya del flujo de la vida el germen del pecado se sigue transmitiendo de una vida a otra a través del flujo de la vida gloria al Señor el germen del pecado se transmite a ese ser nuevo que ha de nacer por eso es que toda persona que nace en el mundo aunque quizás no practique todavía el pecado pero viene ya con el germen del pecado es inclinado al mar como dice la palabra gloria al Señor por eso es que nos catalogan a todos generalizando por cuando todos todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios porque el pecado hizo distanciamiento entre Dios y el hombre porque el pecado lo que trajo fue la separación rompió la comunión que Dios tenía con el hombre pero Dios ha seguido siempre mostrando su amor y su misericordia al ser humano Dios siempre se ha compadecido de la condición del hombre Dios siempre ha querido salvar al hombre Dios siempre ha tratado con el hombre por eso dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 34 del 5 al 7 dice la palabra y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piagoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a mi cara que perdona oiga bien la iniquidad la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado al culpado aquí identifica gloria al Señor iniquidad rebelión y pecado y los está identificando por separado si venimos a ver todo tiene relación todo se encarga lo del Señor en lo que es el pecado pero cuando venimos a buscar las definiciones de estas tres palabras porque ahí lo identifica cada una individual iniquidad rebelión y el pecado ahí está hablando el Señor que guarda misericordia a millares a millones de gente aleluya y que perdona la iniquidad la iniquidad gloria al Señor aunque sabemos que también es parte de lo que es el pecado como bien anoche expresábamos a través de este estudio bíblico en maldades abusos injusticias impiedad aleluya es gloria al Señor también una ofensa contra Dios pues significa el desprecio por las leyes divinas lo cual implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o sea es la persona que voluntariamente gloria al Señor no quiere sujetarse a la ley divina porque ya él estableció sus propias normas sus propias reglas y sus propias leyes y no hay ningún ser especial que lo domine que lo controle una persona que se burla de lo que es la justicia de Dios una persona que se burla amén que se moja de lo que es la ley divina una persona que no se sujeta a ella y que no pretende gloria al Señor que alguien le haga sujecar a ella mas el pecado dijimos ahorita que es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios que puede amén quebrantar una ley divina muchas veces las personas lo hacen hasta involuntariamente sin conciencia ignorante porque no conocen la palabra de Dios porque no conocen amén los mandamientos las ordenanzas que Dios estableció en sus andas y la palabra ignorantemente violan la ley divina gloria al Señor aleluya pero cuando son confrontados con su condición pecaminosa entonces comienzan a buscar la forma de rectificar sus errores gloria a Dios sus maldades sus pecados su desobediencia la rebelión en la acción y el pecado de rebelarse y este negocio está asociado a poner resistencia sublevarse con faltar a la obediencia de vida oponerse sublevarse amén a la voluntad de Dios gloria al Señor aleluya pero estábamos expresando que Dios tiene misericordia del ser humano y se apiada del hombre porque se acuerda que nosotros somos polvo se acuerda gloria al Señor que hay uno que fue el que provocó el que incitó a que el hombre cayera de la gracia de Dios que hay uno que obliga al hombre aleluya a sumergirse en el pecado y desobedecer amén gloria al Señor al creador del cielo y de la tierra que hay uno que es el que hace que el ser humano se rebelde contra la ley de Dios y quiera sublevarse contra él y ese se llama Satanás que el Señor lo recuerda es el que hace que el hombre suculva es el que hace que el hombre le falle a Dios es el que hace que el hombre peque deliberadamente que el hombre sea reincidente en su pecado Satanás y los demonios se han encargado de entorpecer el entendimiento del ser humano oscurecer el entendimiento aleluya para que no le nazca la luz del evangelio y hace que el hombre caiga en una condición triste que caiga en una condición amarga gloria al Señor el pecado trae consigo dolor trae consigo aflicción trae consigo quebranto el pecado trae consigo amargura el alma se siente vacía hay una aflicción tan grande en el ser que comete pecado que nada lo sacia que nada lo llena que nada lo cubre que nada le ayuda cuando una persona está en pecado y es reincidente en el mismo siente los efectos del pecado en sí porque comienza a sentir la soledad comienza a sentir a ver la largura y el dolor de los efectos del pecado y cuando hace algo que está habituado en eso lo necesita se siente esclavo de él y eso es parte de su vida y lo necesita y sabe que cuando se siente de esta manera siente que sin eso no puede vivir y eso es el todo de su vida siente que eso es necesario pero siente abraduras siente que eso es lo que quiere lo que anhela su carne porque está en el deseo de la carne esa es la conspiciencia y quisiera salir pero no puede eso es lo que quiere en ese momento pero no es lo que realmente anhela el alma no es lo que realmente anhela el espíritu ¿sabe por qué? porque todo ser toda vida toda criatura sobre la tierra anhela ser libre anhela tener libertad y no la libertad física sino la libertad espiritual y así te puedo decir que si le preguntas a un preso está allí en la cárcel por algo que tú prefieres seguir ahí en esas cuatro madres encerrados no quieres que te saquen a la libre comunidad créeme que a mí vamos que va a gritar sácame de este lugar yo quiero mi libertad yo quiero ser libre hay gente que anhela la libertad que ya no quieren seguir pasando esa experiencia amarga de sentirse esclavos de sentirse prisioneros de sentir cadenas ataduras de sentir gloria al Señor que es lo único que puede hacer cuando hay mucho más pero es que así así le viene el diablo Satanás que el Señor lo reprenda y vuelca su mente oígame el ser el ser humano que peca deliberadamente que amén inflige la ley divina de Dios es una persona que está sedienta es una persona que tiene hambre es una persona gloria al Señor que lo asale el dolor el temor el miedo se pasa arrumado triste desconsolado y yo analizando en esta palabra me hacía una película en mi mente y es que me trató de vivir lo que quiero transmitir gloria al Señor y yo me imaginaba cuando analizaba esto en mi mente de la persona que es esclava del pecado que tiene sed que tiene hambre yo me lo imagino como aquella persona que va bajando por el desierto por mucho tiempo y llega el momento determinado que el cuerpo le pide algo de comer y algo de beber pero no tiene los medios no tiene el agua no tiene el alimento y me imagino ya su cuerpo agotado cansado debilitado gloria al Señor quizás deshidratado como le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó la etapa para la crucifixión de lo cual se habla mucho en este día cuando comenzó ese proceso de la flagelación en la flagelación Cristo fue cruelmente golpeado óigame y la razón por la cual cuando iba de camino al calvario le tuvieron que decir a Simón de Sirene ayúdanos con la cruz porque el reo se suponía que cargara él mismo la cruz pero se entiende que después de pasar todo aquel malvido y sufrimiento se entiende aleluya después de tanta pérdida me gloria al Señor vamos a interrumpir un momento para hacer algo sumamente importante quiero que usted que está ahí conectado me acompañe a orar por mi suelo se lo llevaron de emergencia de librar a los niños pero Dios es ser amigo Dios tiene el poder para ser amigo por eso venimos a ti oh Dios del cielo Dios de poder clamamos urgentemente venimos a ti un milagro instantáneo Señor sobre la vida de mitad el único que puede hacer algo Señor amado para ayudarlo para devolverle la fuerza a su cuerpo para devolverle Señor la estabilidad del mismo la sanidad Padre eterno eres tú acudimos a ti Señor y apelamos a tu misericordia apelamos a tu amor infinito Señor que tus manos virtuosas se deposite sobre su cuerpo que reciba un milagro ahora Dios del cielo que reciba un milagro instantáneo creativo auténtico Dios para que reconozca que tú no has el poder que en ti Señor amado está nuestra esperanza que el único que sana que el único que restaura que el único que nos liberta de cualquier planta eres tú Dios del cielo por las llagas de tu hijo nosotros fuimos curados como dice tu palabra declaramos una palabra de sanidad sobre él ahora Dios que escuchemos buenas noticias Señor esperamos en ti creemos en ti y creemos Dios del cielo que ya tú estás tomando el control que tú estás tomando el control sobre todo Dios trata con él y dale la oportunidad Dios mío de aferrarse a ti en fe creyendo que Jesús es el Señor y salvador de todos gracias porque tú los que escuchas y sabemos que tú eres el Dios de los milagros la gloria en Dios y la oración y continuamos diciendo que a través de la flasperación que sufrió Jesús se entiende que pudo verse desigratado ya que cuando comenzaron aleluya a propiciarle aquel castigo severo aquellos soldados romanos utilizaban medios severos para propiciar los castigos y se entiende que cuando los llevaron al pregó aleluya los soldados romanos que había el Señor utilizaron un pedazo de madera que tenía gloria al Señor aleluya cantos de tiras de cuero y en su porte tenían pedazos de metal o clavos afilados y con esto gloria al Señor tendían al herreo al que iba a ser crucificado sobre una columna lo tendían ahí y luego venía un soldado de un lado y luego venía otro soldado del otro extremo y uno le daba con ese látigo que en los bordes tenían pedazos de metal y el otro le daba por el otro lado también en sus espaldas haciendo que se desprendiese de él aleluya su carne y que podía verse aún sus venas sus armerias y parte de sus órganos internos gloria al Señor haciendo así que perdiera mucha sangre haciendo así gloria al Señor que su cuerpo se debilitará más también podemos mencionar que en medio del proceso que en medio del tormento y el castigo que alopecieron a nuestro Señor y salvador le pusieron una corona de espina que penetraron su cuero cabelludo gloria al Señor haciendo que aún su rostro se hinchara y perdiera aún de su cabeza mucha sangre por eso dice la palabra en el libro de Isaías capítulo cincuenta y tres aleluya que fue molido aleluya que no había parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos en él el rostro fue en los preciados y no lo estimamos y ciertamente llevó a él nuestros pecados hoy al Señor sufrió a él nuestros dolores gloria al Señor y por su llana dice la Biblia por su llana fuimos curados oye Jesucristo aún desde el Getsemaní cuando estaba orando allí una oración intensa y profunda ya estaba comenzando a derramar sangre pero esta tortura que le propiciaron a los soldados romanos hacía que Jesús se debilitara la primera fuerza y que la pérdida de sangre pudo haber ocasionado que también se deshidratara y la deshidratación hizo que aún tuvieran menos fuerzas para poder caminar por eso llaman a Simón de Sirene para que le ayude a cargar la cruz pero aún así gloria al Señor Jesús siguió el camino y la trayectoria hacia donde iba deshidratado cansado agotado sin fuerza había perdido mucha sangre gloria al Señor y yo me imaginaba esto mientras estaba analizando esta palabra este mensaje y me imaginaba que la presión de la persona que se encuentra en pecado es como una vida que se encuentra en medio de un desierto sin agua sin alimento deshidratado sin fuerza como se encontraba Jesús camino al carvario aleluya aleluya pero Jesús iba para darle esperanza a los perdidos Jesús iba a ver y aceptó ese camino porque la Biblia dice que Dios quiso quebrantarlo sujetando los padecimientos era voluntad de Dios por amor al hombre pecador fue voluntad fue aleluya la iniciativa de Dios nació en el corazón de Dios que su hijo fuera fomentado que su hijo fuera crucificado que su hijo cumpliera el tormento para darle vida aleluya sin esperanza por causa y culpa del pecado para restaurar la raza caída para restaurar esa relación del hombre con Dios aleluya y el hombre siente la sed en su alma en su alma porque no estamos hablando solamente de una sed y abre física sino una sed y abre el alma se llena solo por la presencia de Dios el hombre el hombre es consolado y el hombre es abastecido solamente con la presencia de Dios en nuestra vida el perdón es necesario ¿saben por qué? porque cuando nosotros pecados somos declarados culpables en el antiguo testamento para que el hombre pudiera recibir la liberación para que el hombre pudiera sentirse libre de culpa delante de Dios y para aplacar la ira de Dios que estaba sobre el ser humano por causa del pecado se tenía que derramar sangre la sangre de un corredito de un animal que sustituía a la persona pecadora y esta tarde se depositaba en el propiciatorio la tapa de la arca del pacto y cuando el sacerdote llevaba esta sangre y la ponía allí la depositaba esto subía a través de aquel incienso que se derramaba esta ofrenda subía la presencia de Dios y era Dios el grato agradable a Dios y cuando Dios la recibía Dios aplacaba su vida por causa del pecado y lo que había destinado hacia el hombre era quitado gloria al Señor gloria a Dios el castigo era aplacar la Biblia dice que aquellos sacrificios cubrían el pecado del hombre ya Dios estaba alcanzando los sacrificios que ofrecía a los hombres porque se convirtió en rituales sin sentido y aunque esto era necesario porque esto apuntaba a la vida y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo él entendía el hombre necesita algo más el hombre necesita ser perdonado y restaurado que era completa el hombre necesita no que se cubra el pecado sino que se quita el pecado el hombre necesita una fuerza que lo ayude a parar y a ir en contra del mar y está se desasechando constantemente el hombre necesita que alguien lo liberte por completo del poder del pecado por eso Juan cuando vio a Cristo caminando lo señaló y dijo es aquí el cordero de Dios que no cubre el pecado del mundo sino que lo quita es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es necesario el perdón es necesario porque a través del perdón hay liberación porque a través del perdón hay sensación interna porque a través del perdón hay liberación porque a través del perdón el hombre adquiere esas aguas vivas que sacian la sed espiritual ese pan divino que sacia el hombre espiritual oh gloria al Señor por eso Cristo expresó y se entiende según los escritores que fue la primera palabra que expresó de las siete palabras expresadas en la cruz del Calvario la primera fue Padre perdónalo porque no saben lo que hacen según los estudios bíblicos entienden que está en la primera palabra expresada por Jesús perdónalo porque no saben lo que dice y me llama la atención saben por qué y a mí como finalizo pero si hay algo que me apasiona a mí es hablar de Jesús de su muerte y de su resurrección y algo que me llama la atención es que ese perdón que estaba expresando Cristo en la cruz ese perdón no fue solamente para aquellos soldados robados que lo llevaron hasta allí que le dieron los lativazos que le pusieron la corona de espina que le pusieron el manto de escarlata que se burlaba que le daban de puñetazo que le golpeaba la rodilla que hacía un bomba de él burlándose del título el rey de los judíos ese perdón no solamente fue para aquellos romanos que hacían burla cuando estaba allí en la cruz y tenía sed y dijo sed tengo otras palabras que expresó allí en la cruz gloria al Señor porque como bien dije su cuerpo estaba deshidratado había perdido mucha sangre el sudor que había también aleluya sacado de su cuerpo lo hizo deshidratarse y que sucede gloria al Señor que pide que el arro de tomar y en burla de dar final ese perdón que el Señor Jesús expresó no solamente fue para aquellos gobernantes que se unieron Pilafo y Herodes eran enemigos pero que tremendo aleluya que aunque fuera para compagularse en contra del Señor Jesús hicieron la paz se unieron óyeme gobernantes que entendieron no te preocupes que me gusta con la música la verdad es que entendieron óyeme bien tú que estás ahí que él era inocente lo había declarado inocente Pilafo dijo bueno pero que mal ha hecho este este hombre es inocente él no tiene culpa de lo que ustedes lo están acusando gloria al Señor nosotros no encontramos ninguna culpabilidad a este hombre en mi pueblo se dio de cuenta pudo entender que Jesús de Nazaret no era culpable no era digno de la muerte no era el Señor porque había visto en Jesús un ser totalmente inocente se habían dado de cuenta y lo habían declarado el pueblo pero se dejaron llevar porque vieron estos medios políticos para ganar el favor del pueblo se dejaron llevar por la masa se dejaron llevar por el cocerío se dejaron llevar por el grito desentregado del pueblo que decía crucifíquenle crucifíquenle gloria al Señor se dejaron llevar por aquel cuerpo de líderes religiosos que eran los que incitaban al pueblo y le decían crucifíquenle el reo de muerte ellos habían declarado a Cristo inocente pero las masas la multitud pudo dar el perdón que Jesús expresó en la cruz no solamente iba dirigido hacia estos gobernantes que eran también responsables de su muerte y crucifixión no solamente iba dirigido a estos gobernantes que se pusieron de acuerdo y aún sabiendo que era inocente permitieron su crucifixión ese perdón que expresó Jesús en la cruz no solamente iba dirigido a la multitud que desemprenadamente gritaban que los crucifiquen que prefirieron perdón que soltaran a un ladrón que soltaran a Barrabá suelta a Barrabá y que entreguen a la muerte a él que se ha declarado ser el hijo de Dios aleluya el perdón de Jesús no solo iba dirigido hacia esa multitud que lo despreció lo rechazó no solo iba dirigido hacia aquellos líderes religiosos que también fueron los responsables de que él aleluya experimentara ese martirio y esa crucifixión aquellos líderes que aún también se burlaban que cuando estaban vendidos en la cruz le decían aleluya si eres el hijo de Dios salvate a ti mismo y salvamos también a nosotros bajo desciende bajo de esa cruz gloria del Señor retando el poder y la autoridad de nuestro maestro el Señor no podía hacer pero entonces su misión no estaría culminada entonces no tendría sentido su ministerio y lo que había venido haciendo en la tierra y lo que vino a hacer no tendría sentido lo que estaba ya articulado desde el antiguo testamento que se levantaría un mesías que salvaría no solamente la nación un día sino el mundo entero no tendría sentido las palabras de promesa que Dios le hizo a Abraham en ti y en tu simiente se las bendiga todas las familias de la tierra no tendría sentido las palabras proféticas que profetizaron los hombres de Dios en el antiguo testamento por esa razón Cristo expresa perdónanos perdónanos y por eso él no se bajó del actú como demandaba a los líderes de Dios tampoco Hernández se burlaba ni se la se burlaba y decía este no dijo que era el de Dios aleluya así amos a ver Jesús dijo perdónanos porque no sabe lo que hace tanto por ellos toda aquella gente que estaban adictos es pecadores pero ese perdón también cubrió a Simón de Sirene que cargó la luz los escritores entienden que después de esa experiencia abrazó la fe en Cristo los escritores entienden que después de esa experiencia se unió a la fe de sus hermanos y familiares que ya tenían fe en Dios y en el Señor Jesús este perdón no fue solamente para Simón de Sirene ese perdón lo expresó también para que el malhecho que lo había crucificado al lado del maestro y que al lado de él aleluya y que en el otro extremo había otro compañero de él y que los dos habían también comenzado a expresar palabras contra Jesús se burlaron también en un momento determinado pero llegó un momento donde no me pregunte cómo y qué pasó no me pregunte qué vio no me pregunte qué le impresionó que ella llevó la atención que lo hizo cambiar que hizo que su corazón fuera diferente que hizo que reaccionara que cayera en un sí como el hijo prodigo que cayó en un momento determinado cuando se detuvo cuando frenó su conducta su comportamiento cuando abrió los ojos abrió también su mente y dijo espérate esto no es lo que yo me merezco esto no es lo que yo quiero para mí esta no es la vida que Dios quiere y te ofrece no puedo seguir así aquel otro le abrió los ojos y le dijo espérate y le dice al otro reprendiendo lo que uno teme sabíamos estando en la misma condición cuando aquel se burlaba el otro de repente le dice oye nosotros nos merecemos el castigo por lo que hemos hecho pero este ningún mal ha hecho no teme a Dios estar en esta condición este hombre le dice eso porque no sé que vio pero algo 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 en Jesús le cautivó su cuerpo algo en Jesús lo hizo reflexionado algo en Jesús lo hizo cambiar de mente y de pensamiento y él dice oye Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino aleluya aleluya sabe que este ladrón que no formaba parte del pueblo que adoraba que no formaba parte de los que eran religiosos en ese tiempo este ladrón entendió y reconoció a unos que aleluya que seguían a Jesús aquellos que también se habían entregado a Jesús aquellos discípulos que tuvieron dudas respecto a su persona que tuvieron aún gloria al Señor con mucha incertidumbre será el mismo Juan de los Pintas cuando estaba preso decía será este el Mesías será el quien estamos esperando será y mandó a preguntar gloria al Señor y el Señor le mandó a decir dile que los enfermos son sanados los endemoniados son libertados dile que el poder de Dios se está manifestando dile 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 lo que todo es cierto discípulos que muchas veces están mareados en su fe Jesús pero este ladrón que no era uno de sus seguidores este ladrón que espera gloria al Señor está teniendo un encuentro ahí directo con el maestro que está viviendo esa experiencia porque realmente este decía están allí pero Jesús no pero allí en la cruz allí en la cruz este ladrón se da de cuenta de lo que los discípulos no se habían dado de cuenta este es el Mesías este es el Hijo de Dios este es el Salvador del mundo este fue aleluya el que fue designado para preparar lugar en el cielo este ha sido el enviado de Dios para perdonar el pecado del mundo este hombre le puede aliviar del dolor este hombre puede quitar la aflicción de mi alma este hombre puede llenar la sed espiritual este hombre puede llenar el vacío en mi interior reconoció a este ladrón reconoció que el único que podía salvarlo era aquel que estaba ahí perdido en la cruz Jesús el Nazaret el único que le podía hablar a Biblio porque era un pecador pero un pecador que ahora necesitaba el terror un pecador que ahora está repentido que reconoce su condición delante del Hijo de Dios y le dice voy a ver acuérdate de mi cuando vengas en tu reino acuérdate de mi cuando vengas en tu reino cuando seas glorificado cuando seas levantado cuando puedas estar aleluya que es el reino que ha sido preparado para ti acuérdate acuérdate que soy mil acuérdate que soy pecador acuérdate que vivo en la miseria acuérdate que este fin final pero yo creo en la resurrección y yo creo en la mansión celestial y yo creo en la vida eterna y yo creo que eres el Hijo de Dios yo creo que viniste del cielo y yo creo que me puedes llevar aleluya el único medio que lo lleva al Padre ese Hijo y él le dice óyeme hombre pecador estoy parafraseando óyeme mal hecho tú que estás pagando por tu maldad tú que estás pagando y estás sintiendo ahora el peso del pecado y estás recibiendo el pago por tus hechos y tus maldades tú que mereces esa crucifixión estoy parafraseando óyeme mal hecho óyeme ladrón a pesar de que eres todo eso a pesar de que estás ahí perdido igual que yo y que realmente ese es el castigo por lo cual aleluya has hecho quiero que tú entiendas y oigan la palabra de Jesús cuán maravilloso es que ese ser cuán importante debe de ser en la vida de cada ser humano que no debemos de recordar este hecho hoy viernes santo sino siempre todos los días de nuestra vida debemos de recordar este hecho y aquella crucifixión que le dice óyeme a pesar de tus hechos a pesar de tu mal a pesar de que eres ladrón a pesar de que eres un pecador tu pecado es perdonado y óyeme desde hoy desde hoy desde hoy desde hoy estarás conmigo en el paraíso desde hoy yo me decimos desde hoy entrarás a una morada especiales desde hoy desde hoy desde hoy entrarás en mi reino aleluya que tremendo esto es lo que indica que la persona que muere en el Señor tiene un lugar preparado en el reino de los cielos vive que la persona que renuncia al pecado y que reciba el perdón de Dios arriba hay una morada para Él arriba hay un lugar esperando por Él y al Señor desde hoy estarás conmigo en el paraíso el detalle es que este perdón se extendió hacia este ladrón pero también se extendió aún sobre aquellos soldados romanos que no lo aceptaron mientras estaban propiciándole el castigo los azotes pero más adelante dice la vida que cuando Cristo expiró entregó el Espíritu y dijo con su mano terminó la misión por completo dice la palabra que aquellos soldados un centurión y dos soldados gloria del Señor los mismos que escarnecían que se burlaban de Él reconocieron con los efectos que hubo ante la muerte de Jesús reconocieron verdaderamente este era el Hijo de Dios ese perdón nos alcanzó ese perdón doy al Señor en el libro de los Hechos capítulo 6 si mal no recuerdo dice la Biblia que ese perdón alcanzó también a muchos sacerdotes que después de ver el milagro así como Dios estaba utilizando a los apóstoles y como a través de los apóstoles habían salivado había milagro mucha gente estaba creyendo en Jesucristo y se estaban aferrando a la fe dice la Biblia que también los sacerdotes obedecían a la fe en Cristo estaban abrazando la fe en Jesús aleluya y muchos gobernantes que recibieron la palabra también tuvieron muy cerca de la salvación que tuvieron muy cerca de recibir el perdón muchos cerraron su corazón para su propia destrucción pero tuvieron su oportunidad ese perdón que expresó Cristo en la cruz todavía está vigente todavía está alcanzando muchas vidas ese perdón que Cristo expresó en la cruz todavía para ti amigo que me estás escuchando que aún no has recibido que necesitas entregarte a Él y como dice el libro de Romano capítulo 10 que lo confieses con tu boca que reconoca en tu corazón que eres el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos porque con el corazón se crea la justicia pero con la boca se confiesa para salvación que tú que eres el Señor que por medio de Él tenemos acceso al Padre y vida tierra en Cristo que reconozca que no hay otro medio por el cual podamos acercarnos a Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo porque es necesario el perdón porque bien dijo ahorita que el pecado nos hace sentir culpables y miserables y nos aparta de Dios trae angustia trae aflicción y quebranjo en el alma y de hecho el pecador si no se arrepiente y se aparta de su pecado será castigado lo bueno de todo esto que Dios quita el pecado y lo echa a las profundidades del mal lo bueno de todo esto es que como expresábamos ayer Dios echa esos pecados a sus espaldas gloria al Señor que no le da más importancia que no le da más gloria al Señor aleluya interés que no pone ya gloria al Señor eso en su mente eso es olvidar eso es quedado atrás aleluya el hombre que recuerda lo que tú eras lo que tú hiciste lo que tú viviste lo que tú hacías pero Dios se olvida de lo que te arrepientes de todo el corazón y te humillamos porque es necesario el perdón porque necesitamos el perdón aparte de ser amén sanados restaurados vive cuando decidimos el perdón de Jesús este perdón viene acompañado de justificación que quiere decir esto que somos declarados justos justos delante del Padre que la culpabilidad que pensaba sobre nosotros por causa del pecado es quitada y ya no eres reo de muerte ya no eres tú eres asensiado para ser condenado porque ¿sabes qué? aleluya Cristo a través de su muerte resurrección y a través de su perdón quitó esa culpa y te hace libre de la condenación gloria a Jesús la Biblia dice en Romano capítulo 5 versículo 1 justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿qué quiere decir esto? Él es el enlace entre tú y Dios que a través de Él nosotros tenemos la paz de podernos acercar voluntariamente y libremente ante Dios nosotros tenemos la tranquilidad de poder seguir clamando al Padre porque ya hemos sido declarados justos y ya Él no nos ve como dignos de muerte ni tampoco gloria al Señor nos ve como Él será quien debe de castigar por causa del pecado porque ya hemos sido libres de toda culpa justificado pues por la fe tenemos pármara con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo aleluya por quien también tenemos entrada por medio de esta fe a esta gracia gloria al Señor dice esa palabra por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos hoy también en las tribulaciones nos alegramos en las tribulaciones para Pablo el morir en Cristo era ganancia y sigue siendo ganancia para él la tortura el martirio el sacrificio los esfuerzos y todo lo que experimentó mientras estuvo en la tierra para Pablo era experimentar también el sufrimiento de Jesús y para él esto era algo glorioso aleluya que nadie me sea de estorbo mi hijo si tengo que morir yo voy a morir si tengo que enfrentar la muerte voy a enfrentar la muerte que nadie me sea de estorbo y no solo esto sino que también nos gloríamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y aprueba esperanza y esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido desamado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos juega el perdón te libera el perdón te quita la culpa el perdón te da la entrada al cielo y el acceso al Padre el perdón el perdón te sana perdonar es lo más hermoso que puede hacer el ser humano porque Cristo lo hizo en la cruz por sus perdugos el perdón no a los que lo estaban crucificando y aún este perdón está extendido hacia la vida de cada amigo hacia la vida de cada ser humano que está escuchando pero que está lejos de Dios su perdón te hace libre su perdón te trae paz y consuelo por eso sus palabras en la cruz eran necesarias por eso el perdón es necesario porque esa aflicción ese dolor esa amargura los efectos del pecado de tu vida es quitado concretamente a través del perdón de Cristo que expresó en la cruz del carnal que Dios te bendiga en esta hermosa mañana ya medio día entiendo yo no sé ni la hora que es pero lo único que puedo decir que en esta hora después de este mensaje es que Dios ha sido tan bueno y que yo he tenido una experiencia muy grande y ha sido una manera hermosa donde me he gozado en el Señor aleluya y donde el primado se lo he montado a Él que estamos celebrando desde muy temprano la vida de Cristo que estamos celebrando desde muy temprano que Él se levantó de entre los muertos que estamos celebrando desde muy temprano que Él no está muerto Él está vivo gloria al Señor aleluya y que damos gloria al Padre por su Hijo amado que se entregó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados voy a orar y voy a llenar a mi hija para que él pone una alabanza más orar por Katy Vega que va a ser una prueba amén gloria a Jesús aleluya si hay alguien que quiere aceptar a este Jesús hermoso a quien le servimos con todo nuestro corazón y estamos más que agradecidas de Él Él ha hecho cosas hermosas y Dios es real si tú te quieres entregar a Él no lo esperes no pierdas tiempo no lo dejes para mañana ven a Cristo hoy Él te ama y te quiere salvar Padre te presentamos en esta hora a Katy Vega sabes bien cuál es su lucha y su problema sabes bien cuál es la prueba con la que estás atravesando yo te pido que aquí estás tomado que comiences Señor a trazar que imparta Señor esa fortaleza que da el Espíritu Santo que su corazón sea lleno de paz que sienta la consolación de tu Espíritu que toda carga Señor sea quitada de ella que todo lo que le preocupa sea quitado en el nombre de Jesús y ella reciba en esta hora Dios mío la tranquilidad de su alma la tranquilidad de su corazón la estabilidad de su vida llévate la ansiedad llévate la ansiedad trae el refrigerio llénala llénala de aliciente llénala de fuerza llénala de vida y levántala en el nombre de Cristo y Señor te lo pido creyendo Señor gracias gracias por esta linda oportunidad gracias por la palabra que me permitiste transmitir esperando que siga siendo de bendición y que no quede Señor amado atrás que no quede en el vacío que no se pierda esta palabra sino que la misma haga efecto y siga trabajando en cada corazón que las vidas sean revacuidas inquieta a Padre a rendirse a ti condicionalmente que te entreguen sus corazones voluntariamente Dios trabaja en cada vida trabaja por favor Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús gracias Dios amén y amén gloria al Señor bendito sea gloria a Jesús vamos a tener a la vida que ya va a culminar gloria al Señor con una alabanza poderoso es el Señor agradecemos a todos los que se conectaron por un padre de este servicio que le hemos dado al Señor amén con estos medios porque no podemos hacerlo de otra forma pero siempre Dios abre puertas gloria al Señor así que Dios te bendiga que Dios te guarde y hacia adelante que el Señor nos permite la vida de la soberana vocación nuestro Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Jesús aleluya gloria a Dios que estamos aquí escuchando a través de estos medios a Dios sea toda la gloria por esta hermosa palabra y vamos a estudiar una última alabanza y así culminamos esta preciosa hora viva el Señor aleluya Él no petició poderoso el nombre del Señor te invito como siempre digo si te la sabe viva el Señor acompáñame ahí desde tu casa o donde te encuentres adorada en nombre del Señor aleluya que sufrió de la posada de la posada de la posada de la posada y aunque murió no quiero decir que de mi tierra ya muere mi mundo con Él resucitará con todo el que calma a Dios mire el nombre del Señor que sufrió tu vacía el nombre del Señor resucitó el tercer día el nombre del Señor tan fuerte y venció nada que no hay de los podrías el nombre del Señor que sufrió tu vacía el nombre del Señor resucitó el tercer día sin este vapor la fuerte y venció nada que no hay de los podrías si tanto me preocupó porque ahora en tu lugar les va a dar sufrido tu vacía y el fondo sobre mí no vamos a dejar y aunque murió te quiero decir el nombre del Señor y junto con Él resucitará todo el que calma le humilde Él se levantó y el nombre del Señor dejó una tumba vacía Él no pereció resucitó al que perdía el cielo y la muerte venció nada que se derrumbó el día Él no pereció dejó una tumba vacía Él no pereció resucitó resucitó al que se ría Él se levantó la muerte y venció nada de tenerlo podía y no pereció nada de tenerlo podía Él no pereció resucitó resucitó el tercer día Él se levantó la muerte y venció nada de tenerlo podía Aleluya 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 así que gracias Dios nos bendiga de una manera especial y hacemos oración para concluir esta vida el Señor Aleluya Padre te honra es el nombre del Señor y esto conseguimos hasta aquí Padre 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 bueno bendito de la presencia agradecido por esta posibilidad que nos consiguiste impartir alabanzas impartir palabra divina Dios mío por todo lo que se hizo hasta aquí Señor amado gracias por tu amor y misericordia que esta palabra Señor amado siga siendo el objeto con la paz sea enviada siga fluyendo en los corazones siga fluyendo Padre cada uno de los que están mirándonos de los que están ahí Señor amado oh Padre de la gloria gracias Señor amado que esta alabanza también siga fluyendo cada uno de los que estamos y cada uno de los amigos Dios de la gloria oh Señor Padre te acreditamos que se van guardando nuestras vidas guardando la vida de aquellos que nos están viendo Dios de la gloria Señor amado Padre de la gloria ya tengo un pedido Dios mío que te glorifique en la salud Dios mío de mi abuelo Dios de la gloria toma tu control intervento Dios mío para una sanidad divina Padre de la gloria como tú solamente sabes hacer yo te pedimos que seas tú glorificándote Dios mío cada uno de nuestra vida y ayudándonos a seguir siendo fiel a seguir hacia adelante Dios mío hablándote sirviéndote sin mirar Dios mío hacia atrás sin mirar lo que nos ofrece el mundo Dios de la gloria sino mantenernos enfocados porque tú vienes pronto aleluya en el nombre de Jesús amén para nada Cristo viene Cristo viene Dios te bendiga aleluya Dios mío